Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando aún no sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero sólo acabar Y soy rebelde cuando no pienso en cualquier Y soy rebelde cuando me juegas todo bien Y soy rebelde Y es que quizás nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugar en mi tor por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero sólo acabar Y soy rebelde cuando no pienso en cualquier Y soy rebelde cuando no pienso en cualquier Y soy rebelde Y soy rebelde cuando no pienso en cualquier No importa mucho lo que digan de mí Ciego los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde, cuando nací con los demás Y soy rebelde, cuando me quieras la radiaba Y soy rebelde, cuando no pienso en cualquier Y soy rebelde, cuando me encuentro en cualquier Y soy rebelde, cuando nací con los demás Y soy rebelde, cuando me quieras la radiaba Y soy rebelde, cuando no pienso en cualquier Y soy rebelde, cuando me encuentro en cualquier Y soy rebelde, y soy rebelde Y soy rebelde, cuando nací con los demás Y soy rebelde, cuando nací con los demás Y soy rebelde, cuando nacícon como